...y exactamente vacía, así dejaron los delincuentes una farmacia en el Cantón Durán. Los pillos se llevaron más de 60 mil dólares en mercadería y pintaron las cámaras de seguridad para que nadie los grave. Samantha, tú fuiste a hacer el tema. Así es, y es lamentable porque el local tenía pocos meses de haber sido inaugurado. El esfuerzo de poner su propio negocio se derrumbó en pocos minutos. Los delincuentes ingresaron como si fueran dueños a esta farmacia ubicada en la Primavera 1 en el Cantón Durán. El atraco ocurrió a la madrugada del martes. Porque si no nos matan, nos roban. Y no saben el sacrificio que uno hace para tener las cosas y las deudas que uno llega a adquirir para que vengan unos desgraciados y nos arrebaten lo que uno todos los días logra construir. La propietaria asegura que cuando llegaron sus trabajadores se encontraron con las perchas vacías y que las puertas no fueron violentadas. Los pillos tuvieron todo el tiempo del mundo para llevarse los medicamentos. Han robado lo que más han podido casi toda la parte de atrás. No sé, ya con tanta delincuencia no sé ni qué decir ni qué pensar. O sea, todo apunta a que ha sido algo tramado porque no ha habido violencia en las llaves ni en los candados. Y hasta pintar los lentes de las cámaras de seguridad para no ser grabados. Las pintaron, se me ha llevado el codificador para que yo no pueda ver las imágenes, no pueda recuperar videos. El establecimiento tenía dos meses de haber sido inaugurado. Las pérdidas ascienden a más de 60 mil dólares. Es nueva la farmacia, yo tenía todo lo que tengo factura, el inventario que tenía era más de eso. En el sector están alarmados debido a los robos. El cantón está con el miedo, los temores, porque obviamente hay mucha delincuencia. A las 11 de la noche no hay policía, entonces deberían que se haga dar una vuelta hasta ahora. Por ahora van a reforzar la seguridad en sus establecimientos, pero esperan que las autoridades hagan lo suyo. Y ahí estábamos escuchando el testimonio de esta mujer que se ha visto afectada. La señora, imagínate, tremenda mala noticia despertarse con esto de que han ingresado a su local, a su establecimiento que recién no había puesto inaugurado y que se le llevan en mercadería un total de 60 mil dólares. Ella dice, tengo todas las seguridades, cámaras, tenía doble candado, las seguridades en las puertas, pero estos delincuentes aparentemente tenían algo de información. Hay algo allí que ella dice que hay que investigar a profundidad porque estos delincuentes aparentemente tenían la llave, porque no hay un forcejeo en las puertas, no violentaron las puertas. Y eso es preocupante, Samantha, cómo los delincuentes siguen mejorando sus métodos, sus mecanismos, las modalidades. Porque apenas a inicios de semana, el lunes, estábamos reportando ese robo de gran magnitud que hubo contra un local de exhibición de ropa femenina en el centro de Guayaquil. Actuaron parecido, pues no, también pintaron las cámaras de seguridad. No sería descabellado pensar que de pronto estemos hablando de la misma banda. Están mirando de un cantón a otro. Ahora, también un llamado de atención o una cuestión que puede servir también para mejorar las prácticas de nuestros emprendedores, de los comerciantes, dueños de negocios. ¿Por qué? Porque en este caso se robaron también el disco duro donde se almacenaban las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. Una recomendación podría ser contratar algún servicio que inmediatamente en tiempo real respalde todas esas imágenes en la nube, en Internet. Claro, hay que pensar en invertir en seguridad. No lo vean como un gasto, esto es una inversión para evitar que estos delincuentes sigan haciendo de las suyas. Ocho de la mañana, ocho minutos. Bien, cambiamos de tema. Les contamos que las autoridades aeroportuarias confirman que ya no hay cupo en vuelos comerciales porque todas las aerolíneas están copadas con la llegada de miles de brasileños que vendrán a Guayaquil por la Copa Libertadores. Sí, nuestra compañera Merlin Ochoa además nos informa que la policía confirmó la llegada de 190 buses llenos de hinchas por las fronteras norte y sur. En el aeropuerto José Joaquín Dolmedo se realiza un promedio de 80 operaciones al día. En la mayoría de estos vuelos ahora arriban hinchas brasileños. Pues en esta terminal ya se vive una fiesta de fútbol entre aficionados. No importa dónde estés ya, siempre estaré contigo. Mi primera vez en Ecuador, vamos a ver, aprovechar, disfrutar de la ciudad. Unos primos que llegan de Brasil y vienen a apoyar a Flamengo. Ya les aseguré las entradas y para uno también estar presente ahí. Algunos hinchas arribaron la semana pasada y durante la mañana de este martes fueron a la terminal guayaquileña a esperar a sus compatriotas. ¿Cuánto vienen? Más bien.